Veo que no estás aquí Extraño que estés junto a mí Y quiero estar siempre allí Día a día en tus ojos me veo en ti Tan frágil y fuerte también Pequeña, qué grande te ves Cautivas mi mundo, mi ser Tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Dulce poema que vive en mí Cuando te observo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces tu dueño Cuando me llamas borró como el viento Cuando te siento no existe el tiempo Escucho que dices papá Que por siempre mi hija serás Que soy tuyo, que me amarás Hoy escondes tus juguetes Hoy tu mundo va a cambiar Ya no los querrás usar No Por fin Por fin se ha llegado el día de hoy Ese día con el que tanto has soñado Ese día que has esperado con tantas ansias ¿Qué crees? Ese día es este día y este día es para ti Claro Hoy te has puesto maquillaje Aunque no lo necesitas Hoy cambias tu personaje Te has vuelto una señorita Hoy te pones zapatillas Hoy dejas de ser la niña Hoy te viste en el espejo Y te quedaste pensativa Hoy sabes que tanto esfuerzo Hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo Ahora tus ojitos brillan Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy 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 quedan atrás muchas cosas Las mismas que se vuelven recuerdos Bonitos recuerdos por cierto Tu infancia Ja Esa niña traviesa pero con carácter Esa niña diablita y a la vez ángel Que nos hacía enojar Pero a la vez también nos hacía sonreír Hay muchas cosas nuevas por vivir Muchas felicidades Y con mucho cariño Tus amigos de siempre Traviesas de la Sierra Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy El día de hoy Luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy Hoy es el gran día de bailar tu vals Hoy crece la lista de tus pretendientes Hoy puedes gritar Todo lo que sientes Y vale llorar El día de hoy Luces como nunca Esta es tu canción Si te lo preguntas Hoy tu corazón Brinca de emoción Y cambia la esencia de tus travesuras El día de hoy El día de hoy Gracias. 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 bienvenido siempre, no llore hija, nomás es agua. Cuidado sus pestañas, esto es el discorso. Bienvenida siempre, bienvenidos, bienvenida mija, pásenle ahí despacito. Bienvenido con gran alegría por el corazón, dando de gracias al Padre por estos quince años que me regaló. Todos unidos estamos cantando ese canto digno de amor. Gracias compañero, por estos momentos, por tu gran amor. Lo abano sea el Señor, con la cara que en el tiempo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha elevado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo nos ha dado. Lo abano sea el Señor, en el mundo del abismo. y los que nos sumimos aquí gratitud en el jardín de ciencianos que Dios que siga en el cielo y que siga por salenciendo y sobre todo si nos siga manteniendo esta mancha del santo que es de este yo quien pienso a que nos conocimos que el que es el ser más que este retojoso que tenemos en el mundo a la barra pobre de la decisión Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ven piedad. Señor, 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 ven piedad. Señor, 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 ven piedad. Señor, Señor, ven piedad. Señor, bendito. Señor, Señor, ven piedad. Amén. 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 Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo, cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea Señor, que me protege, que tú mis salvadores te haces el destino, yo te alejaré Señor ante los puestos y al lugar de Dios te haces el destino, tú eres mi fuerza, yo te amo Señor, tú eres mi fuerza. Bendito sea Señor, bendito sea Señor, bendito sea Señor. Bendito sea Señor, 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 bendito sea Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. ¡Gloria a Dios, Señor! En aquel tiempo al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo Señor, tengo compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras veces en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús esclavó. ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento quedó, el muchacho quedó salvo. Después al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús, porque les va a la fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de los raza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá y el módulo se trasladaría. Entonces, dángase diecisiete palesteres. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Qué siento, por favor? Muchos me quieren, Marcela. ¿Y bien? Qué bueno, qué bueno que vengas. Gente cercana, gente a tu lado, Marcela. Marcela, siempre agradecele a Dios. Siempre muéstrate cercana a tu Dios por tantos gestos de reconmolencia que te amas de estar. ¿Qué nace la camilla? No, no, si es un gesto bonito que te acompaña no nada más a echar los picolitos, sino a darles gracias a Dios. Son gestos, son círculos que nosotros nos tocamos ver y valorar, y valorar en tu familia. Insisto, que siempre experimentes las religiones que Dios en la vida y en los casos. En el día de hoy se constituye a alzar nuestra fe, a alzar nuestra fe, a alzar nuestra fe, a que nuestra fe se debe ir y después de su necesidad. En el día de hoy se constituye a alzar nuestra fe, a alzar nuestra fe. ¿Y qué quiere hacer el Padre para mantener el libro de Padre? Dice el libro de Antonio Antonio, es fuerza de conocer las cosas según lo que está escrito. ¿Y eso cómo qué? Es fuerza de cumplir con los mandamientos. Tienes que adentrarte desde temprano a una pequeña exigencia llamada Z. Cuando tú sientes que estás exigiendo y que esas exigencias están dando tonto, te sientes arriba, te sientes, te sientes, te sientes, te sientes que estás haciendo algo. Pero cuando tú experimentas que aquí hay, que hay desinterés que hay, se le va perdiendo el sentido a la vida. Y llega el momento en el que nuestros muchachos o aún nosotros de viejos, cuando vivimos una vida holgada, sin exigencias, ya le perdemos sentido a la existencia. Pero entonces a partir de eso no será a partir de la desidia que hemos manifestado a lo largo de nuestra vida. Es tanta nuestra desidia que ya todos nos da igual. Por eso, el día de hoy se te pide que no abandones la exigencia, que no abandones los retos, que no abandones esa búsqueda de obstáculos, que no abandones esa competencia contra la vida. Para que vayas a la desdia, para que vayas a tu alma, para que vayas a dar sentido, sabor a tu existencia. Y cada día levantes, por esas ganas de ser mejor, por esas ganas de retar al mundo, por esas ganas de retar hasta tu propia persona. Que siempre quieras algo nuevo en ti, que siempre demuestres a tus padres, a tu pueblo que sí se puede ser mejor. Vivir en el Espíritu Santo es como hace un silicio, y eso todo lo hace. Pero vivimos en el Espíritu Celestial. Pongamos una planta al espacio. Muchos hijos se han cobrado a la que le caminan y se dicen que sí, pero... Entonces, si quieres hacer el salvo y fe, si quieres estar firmemente y unir a Dios, dice el libro del Deuteronómio, tienes que mantenerte en esa exigencia bonita, de ser mejor. Y cuando has recorrido, cuando has recorrido el largo, el largo tiempo en la vida, y has mantenido esa exigencia, te darás cuenta de que harás cosas maravillosas para ti y para los que te rodean. Dios solo se ve de aquellos que se exigen el honor de poder realizar las cosas hermosas. Al que el vecindioso, al tibio, el Señor lo desprecia. Pero al que sea mantenido a lo largo de su vida bajo la exigencia, el Señor lo hirma de bendiciones. El Señor le dará la vida, pero una vida verdadera, una vida plena. Por eso el día de hoy, me invitamos a que te adentres a ese proceso de santidad. Los apóstoles le preguntan a Jesucristo, ¿por qué nosotros no pudimos ayudar a ese hombre? Porque les falta fe. Directamente les dice Jesucristo. A ustedes les falta fe. Hija, cuando un pueblo viene constantemente a la Santa Misa todos los sábados de la tarde, es porque quieren crecer en la fe. Y porque a partir de ese crecer en la fe, quieren hacer maravillas allá afuera. Por eso quieren ahora las tardes a la Santa Misa. Ojalá, ojalá, por los padres de ese pueblo. Que con exigencia y con desviación, se apresura todo el sábado para delburno que incluye la Santa Misa. Ojalá, ojalá, por los padres de ese pueblo. ¿Qué nos hablemos con ese güernio que vive, educadjemesa y decidimos también, y se las pazar hasta los cerozando a los demás Bigades y en que se les ayuda. ¿Por qué no se va a hacer de ser pueblo? ¿Por qué se dice pueblo? Dios no es santa bagna, la presencia de Dios. ¿Por qué es lo que es Jesús Dios que es de Japón? Porque el gobierno de la Santa Pisa precibe ser cosas bagnas allá afuera. Uno de esas pistas que se hace al sacrificio y al insulto hace al sacrificio en la Santa Pisa los autos de la tarde un hábito un hábito que te va a ayudar en el futuro para su persona y para lo que tienes que hacer. Échete ya, Marcella. Haga la visión, si lo da la referencia, es de los sucios que si en su casita la iglesia yo voy a estar en la presencia y yo voy a ir a la casa de la misa. Yo voy a hacer un insulto a todos ustedes que se quedan aquí y me han hecho ser un reloj de televisión y no voy a ir a la misa. Y aunque habrá momentos de lluvia, momentos nublados, momentos oscuros en los que no quiera ir a la misa, pero yo voy a demostrarme a mí misma que sí puedo exigirme en contra de todo esto y hacer presente hacia la casa de Dios. Que Dios te bendiga siempre, que Dios te fortalezca para que siempre seras quien va en primer año al frente de una comunidad, de un hogar. Que Dios te dé la fortaleza y le dé siempre amigos, le dé siempre gente que la quiera y la aprecie y la acompañe en sus momentos de gratitud. Inca de Marcela porque vamos a hacer un juramento ante Dios. Acércate. 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 un juramento y un juramento y un juramento Yo también pongo el juramento de un hombre. Ese es el signo de cognios. Ese es el signo de que quiero estar conmigo. Queremos acompañarte. Este es el signo de que no es la zona Marcela. Aquí tienes una familia. de que se triunfas allá fuera cruzamos todos. De que se sufres y sufrimos todos. Nunca te sufres a la Marcela. Gracias. 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 Conmigo. ¿Estás dispuesto a ir a comprometer el enlace de la libertad en los hijos de Dios? ¿A seguir con la entidad de que marquen en la verdad a nuestra persona y a su hijo? Esto es la dispuesta. ¿A ver si te quieres para escuchar con una distribución que eres para construir en este momento? Dios te leía dijo Gracias. 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 en verdad es justo en este año es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar de decir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María siempre virgen porque ella consiguió a tu hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su infinidad hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna por eso con ángeles y santos en lo damos el canto de tu alabanza Santo es el Señor el universo es tu y en los cambios toda la tierra en el cielo Santo eres en verdad Señor cuéntenle toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptaba tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y cobran todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes en cuanto a la madre que se dio a su vida y que se convirtió que se convirtiante a la madre en el embarazo la sangre de la mujer de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de manianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de expresión del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el ganis de esa fe, y te damos gracias porque los haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, hijo del Papa Francisco, nuestro arzobispo Jorge Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Ten en cuenta, Señor, lo que hay en el corazón de Marcela Aridé, de la Cruz García, que Dios te fortalezca siempre y te ayude a cumplir todos tus sueños, hija, todos tus proyectos, y que nunca experimentes la soledad y el abandono, que siempre veas la crecercia de quienes te amo. Te pedimos, pedimos también por tus papás, por tus padrinos, por tus abuelos, que Dios siempre les fortalezca la luz. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de tus tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, poder y edad, mi Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramar en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, quizás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo, Venga a tu peor, abrace tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, abrace tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, abrace tu voluntad, así en la tierra. Venga a tu peor, abrace tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, abrace tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, abrace tu voluntad. Venga a tu peor. Venga a tu peor. Venga a tu peor. Venga a tu peor. Venga a tu peor, abrace tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, abrace tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, abrace tu voluntad. Venga a tu peor. 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. 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 Gracias.